¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos a hostias con el Romanov y la mano de Dios en Mankeys. Para conseguir los logros o trofeos tendremos que destruir dos Romanov seguidos usando solo ataques cuerpo a cuerpo. Si queremos conseguirlo fácilmente jugaremos en el acto 2 misión 1 en la dificultad fácil y avanzaremos hasta la zona del final. En esta zona veremos dos Romanov y simplemente tendremos que atacarles a base de puñetazos, no importa si nuestros compañeros les disparan, solo importa que nosotros no les disparemos y que los destruyamos con puñetazos. No te preocupes, no me puedo seguir. No te preocupes, no te preocupes, sin que los apoyan, no me pude que la de las ¡Suscríbete al canal!